Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a Infoes, hoy venimos con un terminal de gama alta, hoy venimos con el HTC One M9, es un terminal que está bastante bien y una cosa que quiero decir antes de nada es que lo bueno de este terminal, de este análisis, es que no estoy predispuesto, porque como no he probado ninguno de los anteriores, ni el M7 ni el M8, no estoy predispuesto a decir, por ejemplo, que es un modelo continuista o que falla en el anterior, porque como yo no he analizado los anteriores, estoy totalmente limpio de prejuicios para realizar este terminal. Antes de empezar con el análisis a fondo de este terminal, quiero dar las gracias a Rubén por la intro tan buena que ha creado para el canal de Infoes, ahora os voy a dejar un enlace con su canal para que veáis los precios, tienen las tasas bastante baratas para unos intros que están bastante bien, y nada, dentro de intro. Bueno chavales, vamos a ver como siempre la parte física y el diseño, la verdad es que el diseño es un diseño espacial, es un metal como cepillado, como pulido, parece como una nave espacial, está muy muy bien, y físicamente la verdad es que se nota que tú coges el terminal y es un terminal que es premium, lo coges y se ve que es un terminal robusto, que no te has comprado un trozo de plástico, está muy muy bien. Lo primero que me di cuenta es cuando lo cogí a la mano, es que tiene como un pequeño escaloncito, yo lo vi como que no me gustaba, decía, bueno este escalón que hace aquí, y resulta que es que el año pasado el terminal se rebalaba mucho porque era como un solo bloque, y entonces han hecho este pequeño escalón para que no se rebalde tanto, lo que digo yo no estaré predispuesto de haber probado los anteriores terminales. Vamos a ver la parte física, bueno en la parte superior tenemos un puerto infrarrojo, para poder usarlo de más de distancia y poder cambiar los canales de tu televisión. En la parte lateral derecha tenemos una ranura para tajeras microSD, hasta 128 gigas, bueno no hablaré de ella, el botón de subir y bajar el volumen, y el botón de power que tiene como unos pequeños circulitos, para hacer la diferencia de los otros dos botones. Parte inferior, puerto microUSB para la carga y el LED 3.5. Parte lateral izquierda, en la parte de arriba tenemos una ranura para tarjetas nano SIM, ojo cuidado, la tarjeta es la chiquitica de todas, la más pequeña, la nano SIM. En la parte trasera tenemos un doble flash LED, con un tono más caldo y un tono más frío, una cámara de 20 megapíxeles, y las pequeñas rayitas que son de la antena. En el centro la serigrafía de HTC. En la cámara delantera tenemos la cámara ultra píxel, con los sores de proximidad, un altavoz frontal, abajo tenemos otro altavoz frontal, es doble altavoz frontal estéreo, y en la parte de abajo veremos la serigrafía de HTC, y los tres botones capacitivos dentro de la pantalla. La granja de que me sale era un terminal que era mucho más grande, porque siempre me decía que los HTC son más grandes por los altavozes, pero lo he comparado con mi Nokia Lumia 830, y tampoco es tan grande, o sea, es casi igual, tiene los 5 pulgadas de pantalla, y los marcos son prácticamente iguales. Pero vamos con las dimensiones, tiene de alto 144 milímetros, por 69 milímetros, por 9,6 milímetros de grosor, en un peso de 157 gramos. Bueno, la verdad es que de ancho es un pelín ancho, pero tiene una cosa que es muy buena, la curvatura, lo he hecho con una pequeña curva, que es muy muy ergonómico donde lo coges en la mano. Si de anchura lo hacéis en vez de cuadrado, lo hacéis circular, ganáis, porque realmente aquí es muy muy fino, y tú ves como que es un terminal delgado, y luego en el centro es más gordo, es más grueso, pero ergonómicamente es perfecto. Ahora vamos a hablar de la pantalla, aquí la HTC no ha querido subirse los caballitos, ni decir, venga, vamos a poner 2K, ni 4K, ni cosas así, se ha quedado con su resolución Full HD, que está bastante bien, y sobre todo la tecnología de la pantalla es una tecnología muy madura, que es la LCD, y está bastante bien. Contamos con una pantalla Super LCD 3 de 5 pulgadas, en resolución Full HD, 1920x1080, con 441 píxeles por pulgada, y la protección Corning con Lila Galaxy 4. La verdad es que está muy muy bien por el tema de la protección, el tema de la pantalla, que una pantalla fuerte se ve perfectamente, pero bueno, ¿qué tiene dentro? ¿Qué tiene el corazón? ¿Cómo se mueve este dispositivo completo? Bueno, pues contamos con lo más alto de Qualcomm, el Snapdragon 810, la Adreno 430, 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, más ranura para las tarjetas microSD, hasta 128 GB, con una batería de 2840 mAh, que está muy muy bien, te dura a lo largo del día, es un terminal para un usuario normal, te dura totalmente todo el día, la verdad es que es una de las baterías que más me ha gustado, en comparación con las que ya he visto de los otros terminales, que son Book Insignia, este terminal tiene un grado más de durabilidad, me quedan por probar un par de terminales más, pero bueno, por lo que estoy probando ahora, es la batería la que más me está durando. En conectividad, bueno chicos, ya me diréis, eres el canshino de la conectividad, porque siempre dicen lo mismo, pues nada, me repito, Wi-Fi, Bluetooth 4.1 Energy, DSRT 4G, NFC, puerto inflarrojos, GPS, GLONASS, lo de siempre, estos Book Insignia suelen tener casi toda la conectividad, hay algunos que les falta, por ejemplo, a este les falta la radio FM, pero son de cada minuta, pequeñas cositas, lo básico, lo bueno que tiene que tener un Book Insignia, lo tiene. Ahora vamos a hablar del software, esto es lo mejor que tiene, es la capa de prescripción mejor que he visto, te diría casi que es mejor que Android puro, es bien hecha, bien madurada, está bien precisa, fluidez, estabilidad, funciona perfectamente, sin extraños, hay logotipos que dices tú, y conozcas, esto que es, funciona muy muy bien, la capa de HTC, la versión 7.0, la versión Sense, está muy muy bien, bueno, pero voy a contar un poco lo que he visto yo en esta capa, diferencial de las demás capas, pues bueno, una cosa que me ha llamado mucho la atención, es que cuando tú te metes en el blog de aplicaciones, suele ser que vas moviendo pantallas para la izquierda, para la derecha, aquí es un scroll de arriba a abajo, que está bastante bien, que por cierto, en el Android M, creo que lo han copiado, que también tiene el scroll de arriba a abajo, otra de las cosas que he visto, es que si tú giras directamente hacia la izquierda, sale como lo más destacado, noticias, o un RSS de noticias, que tú las puedes configurar, como por ejemplo, poniendo tu página web, o poniendo tu blog, o poniendo los blogs que más te gustan, de tecnología, o de lo que a ti te guste, y está muy bien, porque te tiene, está destacado, también mira tu GPS, y mira donde tú estás, por si te quiere decir alguna cosa acerca de ti, y está muy muy bien, otra cosa que me ha gustado mucho, tiene como un widget central, pero con tres aplicaciones, trabajo, salir y casa, por ejemplo, en casa te ponen las aplicaciones, que tú vas a tener en casa, pues algún juego, alguna cosa que quieres tener, en el trabajo, te pone por ejemplo, los correos, los mails del trabajo, y cuando sales a la calle, pues por ejemplo, te quita todas las notificaciones, todas las cosas que no te interesen, porque estás saliendo, a hacer algo, que no quieres que te pones el teléfono, está muy muy bien, un widget muy muy bien implementado, también tiene como una base de temas, para poner temas, ya esto de los launcher, con las nuevas capas, te pones temas, y está bien implementado, además tiene un tema, que está como muy bien, que tú le pones una foto de fondo tuya, y coge los colores, los tonos, y te pone los iconos, es como un tema personalizado por ti, está muy muy bien, como digo, la mejor capa de Android, con diferencia, o sea, si no quieres Android, si quieres Android, pero no quieres, por ejemplo, no es que no quiero comprarme ningún teléfono Nexus, porque no quiero una capa de Android puro, HTC es la mejor experiencia de usuario que he visto, está muy muy bien, ahora vayamos al rendimiento, la autonomía, bueno, el rendimiento es fantástico, funciona muy muy bien, la autonomía, como os digo, los durará a lo largo del día, los juegos los corren perfectamente, los vídeos se ven muy muy bien, el sistema que corre es muy fluido, es muy estable, la pantalla se ve bastante bien, está muy, está, la verdad es que en concreto, en conjunto, está bastante bien, el sonido es espectacular, el sonido que tiene, el boom sound, es espectacular, y la pantalla se ve muy bien, para que escuchéis el sonido, y escuchéis un vídeo, y vamos a ponernos la intro de InfoS, creada por Rubén, y me decís que os parece, la verdad es que se ve muy muy bien, y se escucha perfecto, para jugar, para ver películas, la sensación del sonido que te llega de frente, que estás jugando un juego, y te llega de frente el sonido, está muy muy bien, ahora vamos a dar un pequeño repaso, a la cámara, por lo que se ve el año pasado, y el anterior, tenía una doble cámara, con el ultra pixel, esto lo han quitado, han metido una cámara de 20 megapíxeles, y ahora os voy a decir mi experiencia, a ver qué os parece, sobre esta cámara, vamos a decir un poquito, las especificaciones, tiene una cámara de 20 megapíxeles, con el sensor PSI, un focal 2.2, el objetivo está recubierto, con cristal de zafiro, un doble flash LED, y podemos grabar vídeo, en 4K, vamos a decir, las especificaciones, de esta cámara trasera, voy a detenerme un momento, en la cámara delantera, sabéis que no suelo hablar mucho, de la cámara delantera, pero como aquí han pasado, el ultra pixel a la cámara delantera, tenemos una cámara de 4 megapíxeles, con el ultra pixel, sensor PSI, un focal 2.0, recubierta con cristal de zafiro, y grabación de vídeo, en full HD, bueno la cámara delantera, funciona bastante bien, para el tema de selfies, para hacerse fotografías, como tiene un ultra pixel, coge bastante luz, ahora vamos a hablar de la cámara trasera, aquí me he llevado, como un pequeño, mal sabor de boca, pensaba que con 20 megapíxeles, iba a hacer una cámara buena, no es que sea mala la cámara, pero claro, la exigencia que le pongo, a un terminal de esta gama, que es una gama alta, es más fuerte, a ver, si hace fotografías de noche, tiene como un grano elevado, luego si pones el modo HDR, está totalmente quemado, el cielo se ve como muy blanco, como que no entiendo de los colores, imagino que a través de software, en las nuevas actualizaciones, esto se podrá mejorar, y se mejorará, porque es una cámara que es muy buena, para hacer fotos normales, a luz de día, se ven muy muy bien, se ven perfectas, la resolución es bastante bien, pero el tema de que, te vas a la oscuridad, tienes grano, el modo HDR, cuando te pilla un cielo, se ve como totalmente quemado, es un poco extraña, la sensación quemada de esta cámara, no digo que sea una cámara mala, no digo que la cámara se vea mal, pero, para quitar el ultra pixel, meter una cámara de 20 megapíxeles, como que el software no optimiza bien, creo que las nuevas actualizaciones, van a hacer algo, van a mejorarlo, porque lo que te digo, el HDR está totalmente quemado, y luego la oscuridad, como que brilla mucho grano, para tener 20 megapíxeles, como que no sé, bueno, no quiero ponerla mal, porque la cámara es muy muy buena, funciona bien, pero, lo que digo, el nivel de exigencia, para este terminal, es un poquito más alto, pero no vayamos con mi opinión personal, que aquí te digo, si merece la pena comprarse este terminal, o no merece la pena comprárselo, de primeros os digo que sí, sí que merece la pena, 550 euros, es un terminal que está muy bien, muy ergonómico a la mano, material premio, en la pantalla está muy bien, sobre todo en la cámara de presionación, es perfecta, es que es perfecta, es Android mejorado, está muy muy bien, lo bien que se coge a la mano, ranura para tarjetas microSD, que está en Tres Univoy, ranura para tarjetas microSD, hasta 128 GB, 128 GB de almacenamiento, sonido push, aunque se escucha, que los ves, y dices tú, joder, qué bien está, que está muy bien, o sea, totalmente un acierto de compra, la autonomía es bastante buena, también les he olvidado comentaros, tiene carga rápida, o sea, lo cargas en una horita, te metes el 50% con el 50%, está muy muy bien, es un terminal que, en mi opinión personal, no dudo de usarlo como móvil personal, quiero hablar con el STC, porque me gusta mucho esta capa, y de usarlo en el STC como móvil personal, está muy muy bien, me ha gustado muchísimo, pero bueno, como siempre digo, los terminales perfectos no existen, siempre tienen sus fallos, y más cuando son ebook insignias, son terminales que tenemos que exigir un poquito más, vamos primero con lo malo, que siempre me gusta empezar por lo malo, para terminar con una cosa positiva a la review, bueno, lo primero que quiero decir malo, para el nivel de exigencia, es la cámara, me diréis, es mala, no es que sea mala, pero para el nivel de precio, y el nivel de exigencia, que si tengo que dar a este terminal, es mala, a ver, el problema que tiene, es que el HDR está totalmente quemado, es que no funciona, está mal, y luego, si haces fotos de noche, pues el problema que tiene, es que tiene como mucho grano, la fotografía, que tiene poca iluminación, es la cámara, como que no le sacas el 100% de la cámara, a ver, en selfies, fotografías delanteras, están muy bien, en fotografías de luminosidad buena, están muy bien, si tú vas a ver un sitio de noche, pero es un sitio iluminado, está bastante bien, pero claro, de repente si es una discoteca, haces una foto nocturna, con poca oscuridad, y ya tiene mucho grano, pierde mucho, algún cielo, algún paisaje, el modo HDR, yo lo quitaría directamente, lo pondría en off directamente, porque está totalmente quemado, entonces, la cámara, no es que sea mala, pero para el nivel de exigencia que tiene, es un punto negativo, pero bueno, ya hasta aquí, porque solo tiene este punto malo, que yo ya he visto así, fragante, vamos con los puntos positivos, que tiene 3 y muy muy buenos, bueno, lo primero, el diseño, es espectacular, pulido, es como una nave espacial, mucha gente me ha dicho, es que continuista, bueno, a mí me da igual lo de continuista, si tú una cosa la haces bien, si tú una cosa la estás haciendo bien, ¿para qué vas a cambiar? tú sí que con el modelo, las mejoritas, este escaloncito que han puesto, de mejora, para el anterior, que parecía que se resbalada, o sea, el diseño es chapum, me gusta mucho el diseño, y así de, otro punto positivo es el audio, es impresionante, o sea, no hay terminal ahora mismo de Android, ni de iPhone, ni de nada, que tenga este sonido, el sonido boom sound, un sonido delantero, que se escucha muy muy bien, se escucha cálido, es un sonido que está muy interesante, lo ves y descubro, joder, qué bien se escucha, qué bien se ve, es perfecto, un sonido, andado de delanteros, perfecto, otro punto positivo, HTC Sense, la capa de resonación, la mejor capa con diferencia, incluso mejor que Android, le implementa juntamente lo que necesita, le pone widgets perfectos, lo de las noticias, está muy muy bien, lo de los temas, está perfecto, una capa de resonación perfecta, y otra cosa así positiva, que quería destacar, un pequeño punto, es que tiene una tarjeta microSD, como se hace un terminal con Chess Unibody, que no se puede retirar la tapa, suele carecer de tarjeta microSD, aquí no, que la han implementado, con una tarjeta microSD de hasta 128 GB, que está muy muy bien, y nada chavales, con lo que os digo, dejadme aquí en los comentarios, que os ha parecido el terminal, a mí la verdad es que me ha encantado, sobre todo por la capa de resonación, me ha encantado, HTC Sense está muy bien, el diseño está muy perfecto, hay un poquito el tema de la cámara, si eres exigente, si eres una persona exigente, y dices bueno, que yo me he gastado un dinero en un terminal, para que la cámara funcione correctamente, pero bueno, yo creo que esto en software, se va a poder solucionar, la verdad es que está muy muy bien, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter, ¡Hasta luego!